El congreso está lleno de personajes Con trajes, personajes con corbata Emulando por momentos el peor nido de ratas Ya lo sé que no soy nadie, casi meto la pata Pero no importa, me conformo, mi hijo, mi idolatra Intenté siempre aportarle lo que él más necesitaba Que era un padre con principios que no le diera la espalda Creía y soñaba y pensaba que un día El mundo al completo viviría en armonía Me despierto del sueño, fracasó mi teoría Donde nacen las flores muere gente cada día Y cada día tú te enfrentas a luchar por lo que amas Caminando muy firme y sin subirte por las ramas Y una rama se quebró y de ella nació el amor Sin importar lo que eres, sin importar el color Máquia ya al amanecer Máquia ya al amanecer